Este curso es un hito. Hemos sabido mantener durante más de 30 años esta periodicidad, juntarnos a discutir de ciencia periodontal, a discutir de metodología de investigación y a fomentar el desarrollo científico de la periodontía en nuestro país. Aquí nos juntamos para aprender a investigar y para compartir conocimientos de cómo se investiga. En concreto, en este curso, se está discutiendo mucho sobre cómo investigar en la reconstrucción y regeneración ósea y periodontal. El formato de este curso es un formato único en este sentido porque promociona la investigación en periodoncia entre los estudiantes de máster de periodoncia de toda España, lo cual para nosotros, evidentemente, es un tema muy importante que la universidad va a promover siempre. También este foro nos sirve para intercambiar experiencias y para permitir estos intercambios y fomentar que el expertise de unos puede ayudar a otros. Nuestro ADN implica investigación. ¿Por qué investigamos? Porque entendemos que tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia en lo que está pasando en la salud y por qué los términos de salud se cambian de alguna manera para acabar produciendo una enfermedad. Hace falta esta investigación básica. Además, estamos encantados de haber podido otorgar dos becas por valor de 6.000 euros a los dos mejores proyectos de investigación. Con estas becas lo que queremos conseguir es mejorar y promover una investigación de calidad en España. Cualquier persona con interés en investigación disfrutaría de este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!